Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos en un resumen semanal con Lionel Paredes de Buenos Aires. Bienvenido, Lionel, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Giovanni? Muy bien, muy bien me encuentro. Acá, ya terminando la semana y bueno, nada, acá con dos invitados especiales, como todos los viernes que tenemos. Así es, así es. Y bueno, para mencionar algunos, el primero José Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, conocido también como el vice. Además, tenemos también al presidente ejecutivo de PromPerú, Luis Torres Paz, y también con quien hablaremos un poco sobre la agencia y los cambios que están realizando. Pero primero, mencionemos algunas de las noticias más importantes de la semana. Bueno, primero, hablamos un poco sobre, hablar de lo que las noticias más importantes de la semana es hablar sobre el oro. El oro cayó ahora último con una recuperación de la situación y la crisis que se estaba atravesando en la ansiedad, en los Estados Unidos y en el mundo. Lo que nos dice es una reducción en el riesgo. Pero vemos en el día de hoy una noticia que Berkshire Hathaway, que es una empresa de inversiones de fondo, una de las más importantes del mundo, ha cambiado su política. Ellos antes se burlaban de la inversión en el oro y ahora lo están haciendo. El día de hoy han hecho una gran inversión en oro, lo cual nos puede decir que ellos apuestan que porque el oro vaya a retornar otra vez a un valor importante muy próximamente. Deben estar proyectando que la crisis todavía no ha pasado, que el riesgo volverá a subir muy probablemente muy pronto. Además, entre algunas de las noticias, estamos viendo que Amazon acaba de anunciar que va a comenzar a mover muchos de los trabajos, muchas de las posiciones en Amazon de su headquarter principal de Washington. Lo van a mover a otras partes del país. Ya no estarían estas posiciones en Seattle. Serían movidas a otras locations, a otros lugares del país, incluyendo donde va a estar el nuevo headquarter de Amazon en Arlington, Virginia, en el área metropolitana de Washington. Perfecto. Acá te digo una de lo que es América Latina, bueno, y también en los Estados Unidos. 28 países exigieron conformar de manera urgente el gobierno de transición de Venezuela. La actual pandemia, o sea, con todo el tema de salud público de Venezuela, quedó en un colapso tremendo y, bueno, nada, el grupo de los 28 países, entre ellos Estados Unidos, justamente, y varios miembros del grupo de Lima, grupo de contacto internacional, la Unión Europea y, entre otros, Israel, Corea del Sur, emitieron este viernes la declaración conjunta pidiendo apoyo a la transición democrática de Venezuela. Puede ser un cambio muy importante para la región, la posición de Venezuela. En Sudamérica puede cambiar la balanza en nuestra región. Pero vayamos ahora con nuestro invitado, nuestro primer invitado del día, quien nos va a hablar un poco sobre la situación en el sistema financiero argentino, un poco sobre las oportunidades y retos. Vamos ahora con José Mendiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior desde Buenos Aires. Se conecta con nosotros para hablar un poco sobre este tema. ¿Está conectando ahora mismo? Perfecto. Bienvenido, José Ignacio. ¿Cómo te encuentras? Hola, José. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, José Ignacio. ¿Cómo te encuentras? ¿Nos oyes bien? ¿José, hola? Hola, ¿cómo estás, José? Sí, nos escucho muy bien. Perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno. Bienvenido. Parece que hay un poco de... Un gusto charlar con ustedes. Gracias. Gracias. Dile no. No, no, no. Se me quedó de retraso en el audio nada más, pero bienvenido. Y quisiéramos conversar un poco sobre cómo ves el estado del sistema financiero en Argentina. ¿Cómo ve la situación en el comercio? ¿Cómo se están dando los préstamos que necesitan las empresas para poder reponerse en esta situación en la que estamos atravesando? Bueno, históricamente el mercado financiero argentino es muy pequeño, ¿no? Muy, muy pequeño. Alcanza el 12% del producto bruto en su conjunto. Chile es el 60%, los países desarrollados arriba del 100%. Así que siempre, históricamente, es muy baja la participación del sector financiero en el producto. En este caso, encontramos lo mismo. Y además, ese 13% que está bajo, está prácticamente más del 85% volcado a financiar consumo, ¿no? Tarjetas de crédito, consumo familiar, electrodoméstico. Y el otro 15%, que es muy bajo, financia inversión. Y también, cuando vamos al sector inversión, prácticamente la gran mayoría es para grandes empresas. Quiere decir que el sector pequeño y mediano, lo que participa la inversión es muy baja. Todo esto es producto también de todos los problemas macroeconómicos que Argentina ha tenido, que hace que al sistema financiero le cueste mucho poder analizar proyectos de inversión de mediano y largo plazo. Esto es lo que se trata siempre de corregir, para lo cual, bueno, Argentina necesita una moneda de largo plazo, que es lo que más nos cuesta. La inversión productiva en el mundo es de mediano y largo plazo. Claro. ¿No se escucha? Nosotros desde el BICE estamos, desde el Banco de Inversión y Comercio Exterior, que ahora presido, vendría a ser el Banco de Inversión, ¿no? Sola está para financiar inversiones. Bueno, así lo que estamos haciendo, desde que estamos financiando grandes proyectos de infraestructura, que se canalizaban a través del PPP, los contractos de participación público-privado, que después por los problemas macroeconómicos pudieron llevar a cabo. Entonces, lo que hemos dicho es dar un giro en el banco para... ¡Para! Sí, tenemos un poco de problema con el audio. Perdimos, me la voy a decir. Qué lástima. Sí, ahí te escuchamos. Te oímos. ¿Escuchan ahora? Tuvimos un problema. Perfecto, sí, sí. Sí, mucho mejor. Bueno, disculpen, entonces. Muy bien. Entonces, lo que hicimos nosotros a principio... Ah, mejor. Bueno, hicimos a partir de principio de año, primer piso, sí, a través de otros bancos importantes de la Argentina, pero también sacar una línea de capital de trabajo para ir directamente a las empresas. Hemos tenido mucho éxito, pasa que la estructura del banco no estaba preparada. De golpe, el call center pasó a tener 2.000 llamados por día, cosa que nunca había hecho. Y además, estamos fortaleciendo líneas específicas para los sectores industriales, productivos. Que tienen que ver con el leasing y también con el factoring, todo lo que es el financiamiento de las ventas, ¿no? De las empresas. Y después tenemos también una empresa que nos pertenece, está dentro del banco, que es Fide Comisos. Es aquel que arma las estructuras para todos, privado. Así que esa es la función del banco. En la mitad nos agarró esta crisis tan compleja que igual no nos impidió que siguiéramos reestructurándolo. El presidente de la nación, cuando asumió el banco, es que este pueda ser fondeado como son fondeados todos los bancos de desarrollo de Brasil, de Alemania, Estados Unidos. Se normalice, esperemos rápido, se estabilice la macroeconomía en la Argentina. Hemos dado pasos importantes ahora con el tema de la deuda, ahora vendrá la negociación del fondo. Pero bueno, lo que más nos preocupa todavía es cuándo será el fin de esta pandemia, que todos saben solamente cuándo empezó, pero nadie sabe cómo ni cuándo termina. Eso te quería preguntar. Eso ha afectado mucho la actividad, toda la actividad económica. Exacto. José, a ti te quería hacer una pregunta. ¿Cuáles crees que serán los principales cambios que experimentará el comercio global al superar esta crisis? Se quedó congelado. Hola. Escuché, ¿cuáles serán los principales cambios? Claro, ¿cuáles son los principales cambios que experimentará el comercio global al superar esta crisis? Bueno, el comercio global realmente se va a replantear. Esta crisis ha dejado miles de interrogantes. En lo que hace a la Argentina esta crisis, que es profunda, porque ya veníamos con una crisis, creo que lo que cada siete, ocho años enfrentamos crisis de esta naturaleza. Y el eje central de por qué eso se produce es por la estructura productiva de la Argentina. Argentina le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho. Conclusión, hasta los periodos de crecimiento tenemos restricción externa por falta de dólares. Y cuando esta crisis se produce, en vez de atacar el fondo del problema, bueno, vamos a la magia de la devaluación o a la magia del endeudamiento. Y es un endeudamiento que se ha tomado siempre, no para cambiar la causa, que es cambiar la matriz productiva de la Argentina, sino solamente para financiarlo. Conclusión, empezamos luego de una renegociación de la deuda a preparar la próxima. Entonces, lo que hay que hacer en esta crisis es un giro de 180 grados. Hoy Argentina es un país que exporta a 400 dólares la tonelada cuando tomamos el promedio. El 85% del trigo que Argentina exporta, lo exporta a granel, es decir, a 170 dólares la tonelada. Eso transformado en harina son 400 dólares la tonelada. Y como hace Alemania, Italia, transformados en pastas y galletitas, son 1.600 dólares la tonelada. Esto pasa en todos los ámbitos. O sea, Argentina, en el plan que tenemos de desarrollo posterior a la crisis, a lo que tiene que aspirar, en vez de exportar poroto de soja, es exportar biocombustible, que tiene la capacidad instalada para hacerlo, exportar proteína. Hoy Argentina no está exportando alimentos para humanos del mundo. Está exportando alimentos para animales del mundo. La soja para dar de comer a los cerdos, a las vacas, a producir leche en el exterior. Esto que en el año, a principios del siglo pasado, podíamos hacerlo porque eran 4 mil habitantes y además porque había precios, términos de intercambio eran muyables para la Argentina. Hoy ese modelo no nos cierra más. Entonces, ya estamos presentando un consenso social muy importante, pero arrancar por la cadena industrial, arrancar con fuertes, sin pedirnos de esta Argentina. Va a tener una crisis de dólares, nos faltan dólares. Entonces, la industria, en más cultura, primero y después, por cada punto que sube el Producto Bruto Industrial, sube entre las importaciones. Entonces, hasta que se cambie la estructura productiva, hay que hacer eso, se requieren ahora. Fíjense. ¿Querés que retomemos el contacto? Porque la verdad que es una lámpara, porque lo estamos perdiendo de conexión. Porque lo estamos perdiendo de conexión. Sí, José. ¿Qué es lo que estamos perdiendo de conexión con vos? Te vamos a retomar. Acá el equipo de producción ahora te va a sacar y va a tratar de hacer una... O sea, nuevamente a retomar. Porque la verdad es imposible poder... Sí, nosotros estamos oyendo. ¿Qué es lo que nos marca acá? Sí, ¿qué es lo que nos marca? No, de repente vemos el potencial que... No, retomemos el... Sí, tenemos grandes problemas con el audio, lamentablemente, por allá, parece que ahí tiene un problema de conexión, pero esperemos lo podamos tener de vuelta muy pronto para conversar un poco más sobre este tema. Lamentablemente, qué pena que no se va a poder continuar, ya hemos perdido su conexión, ya no podemos, no lo tenemos ya en línea. Lástima. Pero sí, regresaremos. Déjenos, de todas maneras, sus comentarios, sus mensajes. Vamos a... Y lo que se pudo entender, porque, pobre, o sea, era muy... O sea, qué lástima, lamentablemente. Pero bueno, obviamente lo vamos a tratar de... Así es. Todas las dudas que hayan quedado, déjenos, de todas maneras, sus comentarios, sus mensajes, para que cuando regrese podamos traerle todas esas preguntas a José Mediguren, sobre quien es presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior de Argentina, que nos estaba hablando un poco sobre cuál es la perspectiva, la situación del Estado financiero argentino. mencionó un poco sobre los problemas que se estaban atravesando, dado a la pandemia, además, lo bajo nivel de dependencia del sistema financiero, para lo que es el comercio en la Argentina, más allá de lo que es la baja bancarización. Hablaba además de la necesidad de que en la Argentina se invierta más en productos de valor agregado. Hablaba de que, por ejemplo, dejáramos de... que la Argentina se dejara de exportar productos alimenticios, por ejemplo, para animales en el exterior, cuando se podría utilizar en el interior para poderlo industrializar y producir productos de mayor valor exportable hacia el mundo. Un tema muy importante. Qué pena que perdimos el audio. No lo pudimos tener, pero bueno, o sea, nada, vamos a tratar de restablecer Conexión ahora, o bueno, o si no, lo invitaremos en otro programa, porque la verdad está muy bueno, o sea, tener también su opinión, como presidente del Vice. es el Banco Justamente de Comercio Exterior de la Argentina y ayuda, o sea, por lo que tenía entendido, había, o sea, tienen, el Vice destina casi mil millones de pesos en capital de trabajo para las MIPIMES, que son pequeñas y más, muy pequeñísimas empresas para el desarrollo, para poder incentivarlas a la exportación y demás. pero bueno, pero nada, sigamos, sigamos con el programa cuando, si llega, se pueda restablecer la conexión, genial, y si no, bueno, obviamente, se invitará nuevamente a otro programa. Así es, parece que, nos acaba de retornar, esperemos que, el audio esté un poco mejor en esta oportunidad. José Ignacio, bienvenido, disculpe que, parece que lo perdimos por unos momentos, que, no soy ahora el mejor. Hola. Hola, sí, el audio parece que ahora sí está. Ahora lo sé. Sí, lamentablemente, estamos, con poco, sí, ¿me escuchás? Sí, lo vimos bastante bien, estuvimos, escuchamos cuando nos mencionaba, al final, la parte en la que hablaba sobre la importancia de la inversión en productos de valor agregado exportable, quedamos pendientes de ese punto. Sí, ese es por donde vamos a salir, ¿no? En la primera etapa de la crisis, esperemos poder aprobar estas leyes, sobre todo, con mucho incentivo a la producción adicional, es decir, todo aquello que supere lo que hasta ahora estuvo, la idea es desgrabarlo, promoverlo, y aspirar a que haya sectores que recuperen rentabilidad y que podamos recuperar la inversión. Esperemos que también haya un acuerdo político posterior a esta situación, a esta crisis. el acuerdo económico y social va a ser un tema importante para darle garantía a los inversores, pero básicamente lo que vamos a hacer es generar en esa... ¡Qué lástima! Nosotros decimos ponerle un segundo piso al campo, ¿no? Es decir, doblar los precios de los valores a los cuales hoy la Argentina obtiene por sus exportaciones. Para esto hay que buscar nuevos mercados, el sector sur-sur, porque Europa por lo general compra materia prima, no compra alimentos ya elaborados, entonces hay un plan, como decía antes, de repensar a la Argentina. No es que podamos una vez en la recuperación seguir con la misma estructura que tuvimos hasta ahora, porque las consecuencias van a ser las mismas. Está bueno. En un segundo año vamos a estar con otra crisis. Exacto. Así es, muy cierto. Muchas gracias, José Ignacio. Espero lo podamos tener muy pronto una vez más aquí en el programa. Pero, ¿cómo no? Disculpen los inconvenientes y esperemos eventos y soluciones. Podemos charlar en todo el programa económico que esperemos implementar después de la crisis. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. y hasta la próxima, José Mindiguren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Excedido desde Argentina. Y bueno, un tema muy interesante y ahora vamos además a Luis Torres Paz. Luis Torres Paz, presidente ejecutivo de PromPerú con quien hablaremos un poco sobre las mayores oportunidades y retos principales que tienen los productos peruanos y algunos de los cambios que está realizando la agencia Bienvenido. Luis, ¿cómo te encuentras? Tenemos un problema con el audio, no te oímos bien. Con el audio, capaz que tenés el micrófono muteado. Tal vez. Hoy no es un día para las conexiones. Hoy parece que estamos teniendo muchos problemas técnicos el día de hoy. Dios mío. A ver si va a regresar en algunos momentos. No, eso es una de las cosas que bueno, esta... Las cosas que suceden cuando uno hace las cosas en vivo, ¿verdad? Bueno, eso es clarísimo. Cuando estamos en vivo, es lógico. No, pero también esto está, también el tema de las conectividades en todo, prácticamente, en toda América y en Europa, en todos lados, se está viendo que están siendo afectadas. Hoy en día, José, estaba en un lugar que tenía poca señal, me estaba justamente comentando fuera del aire. Así es, ya tenemos de respeto a Luis Torres Paz. Luis, aún no te llegamos a oír. ¿Será un problema tal vez con el micrófono? ¿Tendrás por casualidad un micrófono que pueda oírse? ¿El auricular del... No. ¿Algún auricular? Capaz que... Pero bueno, es lo que pasa... Cosa que pasa cuando las cosas se hacen live, ¿no? En vivo. Exactamente. Pero ahora seguramente lo vamos a retomar. Ahora sí, mucho mejor. Ahora sí. Ahora sí, muchas gracias. ¿No se imaginan lo que acabo de hacer? He quitado una cámara de mejor resolución para poder hablar mejor. Ah, bueno. Muchas gracias por aceptarnos de esta entrevista para hablar un poco sobre los cambios en la agencia con todo lo que está sucediendo con el COVID-19. Sabemos que a nivel general todas las agencias están replanteando sus estrategias, los cambios que están sucediendo en el mercado. un poco, coméntanos. Empecemos por ¿cuáles son las mayores oportunidades y retos que ven para los principales productos peruanos ahora en el mundo? Bueno, gracias por la entrevista y respecto a la pregunta, vemos grandes oportunidades para los productos peruanos de exportación. Primero porque las macro tendencias del mercado y de los consumidores nos dicen que estos van a preferir productos que tengan que ver con una alimentación saludable, funcional y que sean llevados adelante por empresas que tengan sólidos principios de sostenibilidad y esos elementos lo tiene la oferta exportable peruana principalmente de alimentos en el sector agro y pesquero. Hoy día el Perú está entre los 20 proveedores mundiales de alimentos y nuestra oferta está muy alineada a lo saludable funcional y sostenible pero también tenemos en la manufactura en la metalmecánica principalmente y en la confección oportunidades enormes estamos en una industria que a nivel latinoamericano nos va a permitir identificar oportunidades en varios sectores como el de infraestructura como el inmobiliario como el de la construcción en la progresión de la apertura de las economías y en el caso de las confecciones estamos viendo un comportamiento bastante interesante donde tenemos muchos pedidos propuestas para poder llevar adelante campañas para la próxima temporada con lo cual estamos entusiasmados con los escenarios en el corto y mediano plazo como siempre le comento a Leonel algo que vemos mucho aquí en el área de Washington es una fuerte presencia de ProPerú se ve mucha promoción de la palta peruana de los superfoods del pisco además y mucha actividad de ProPerú en los Estados Unidos una fuerte promoción de los superfoods así así es el mercado estadounidense hoy es el principal destino de las exportaciones de valor agregado y dentro de ellas los alimentos tienen un espacio espectacular de hecho como tú bien has mencionado tenemos marcas sectoriales que son locomotoras para poder promocionar nuestros productos como por ejemplo los superfoods que engloba acerca de 700 productos del agro y del pesca tan famosos como la palta como las uvas como la quinoa y el recientemente famoso guión peruano que está ganando un espacio comercial enorme por sus propiedades de defensa del sistema respiratorio entonces vamos muy bien en el sector de confecciones como tú bien has mencionado tenemos una dos marcas sectoriales que son alpaca el Perú y Perú textiles Perú es el poseedor del 80% de las alpacas en el planeta tenemos un clúster alpaquero que trabaja con principios y estándares internacionales de punta y que estamos reenfocándonos en un segmento de sostenibilidad y de comunicar también el legado histórico eso es algo bien importante que suma las marcas sectoriales como ProPerú estamos dando a conocer nuestro legado en la civilización somos una de las seis culturas más antiguas en el planeta compartimos ese honor con China con la India con Egipto la Mesopotamia y como parte de ese legado los productos de exportación que hoy día tenemos su pasado en el origen del cacao en el planeta así como lo dicen en la papa entonces tenemos ahí una combinación muy interesante en el caso de Perú nos sentimos orgullosos de poder tener una oferta exportable con un legado milenario y Luis te hago yo soy de acá de Buenos Aires es así es que van en Washington nosotros yo acá en Buenos Aires y bueno y así conformamos el programa a ver te hago una pregunta ¿cuáles son las atracciones de inversión y el turismo que está haciendo Perú o sea o está pensando de post-Covid para poder reactivar toda su economía? Sí en el tema de inversión nosotros tenemos un modelo que ha funcionado en los últimos años que nos ha permitido captar inversión extranjera principalmente infraestructura para conectividad energía riego irrigación ¿no? muy importante que ha acompañado este desarrollo de la agroexportación peruana solo para ponerte un ejemplo Leonel nosotros en el año 2000 exportábamos cerca de 600 millones de dólares en productos de la agroexportación y el año pasado el 2019 hemos superado los 7 mil millones de dólares esto ha sido posible gracias ¿no? a descubrir en el Perú estas potencialidades en la agroexportación de frutales y hortalizas con una productividad y una tecnología de punta que se ha desarrollado en el Perú pero de la mano también de la inversión entonces ahí tenemos un espacio interesante nuestra agencia que promueve la inversión en infraestructura que es Pro Inversión tiene una cartera de 52 proyectos por varios miles de millones de dólares y Pro Perú en una modificación normativa que introdujimos en el año 2019 vamos a pasar a fomentar la inversión empresarial la atracción de inversión extranjera en los sectores de comercio exterior y de turismo como tú muy bien has mencionado ¿no? ahí tenemos un espacio enorme con un régimen anticipado de recuperación del IVA por ejemplo ¿no? que va a ser muy atractivo para los inversionistas en el sector del turismo ya de cara mirando a la reactivación de la economía para los próximos años perfecto buenísimo la verdad muy o sea bastantes cosas están logrando yo voy a mencionar rápidamente ya que mencionabas estos proyectos eso va a incluir proyectos como por ejemplo la tercera etapa de Chavismo Chic y muchos otros que van a impulsar además las exportaciones agrarias que van a permitir expandir la capacidad productiva de Perú sí definitivamente a nivel de Proinversión se está llevando adelante el impulso de estos proyectos en materia de infraestructura y en el caso de ProPerú por ejemplo nosotros estamos apoyando en inversión empresarial en sectores de comercio exterior por ejemplo en las regiones del centro del país existe la Mancomunidad de los Andes que tiene una potencia para seguir ampliando por ejemplo la frontera agrícola en Palta ahí estamos trabajando con los empresarios peruanos para generar estas alianzas estratégicas Joy Ventures y poder ampliar esta frontera agrícola no solo en Palta sino en otros tipos de productos tanto de los perecibles como de los productos procesados o también en el caso de por ejemplo la infraestructura turística nosotros tenemos proyectos que estamos promoviendo en el norte del Perú para poder llevar adelante marinas hay un proyecto impresionante entre Tumbes y Piura para poder desarrollar un complejo turístico pero también en el sur de nuestro país donde se encuentra una de las maravillas del mundo que es Machu Picchu tenemos también el espacio para seguir promoviendo esta infraestructura hotelera para atender diversos segmentos de mercado a nivel global y en eso es donde PromPerú ha comenzado a desarrollar sus trabajos de promoción de inversión empresarial y con todo el tema este del COVID y bueno todo un poquito todo esto que bueno lo que estamos viviendo mundialmente ¿cómo están tratando de ayudar a las pymes o sea pequeñas medianas empresas para poder incentivarlas a que exporten a que o sea están armando ferias virtuales o sea están haciendo algunas rondas de negocio ¿se está desplazando? claro y principalmente siguen haciendo los programas que han venido realizando anteriormente o el COVID ha cambiado en algo esa estrategia bueno el COVID lo que ha producido es encontrar un espacio para acelerar nuestras estrategias de digitalización de las plataformas de promoción comercial de PromPerú y eso ha servido para que las empresas particularmente las pequeñas y medianas puedan acceder a las oportunidades comerciales para nosotros ha sido un espacio de democratizar y descentralizar las oportunidades de negocios tenemos una red de oficinas comerciales en el mundo muy importante con presencia en 50 mercados que representan el 80% del PIB mundial nuestras oficinas comerciales están en estos mercados con los cuales tenemos tratados de libre comercio inversión extranjera y turismo receptivo entonces nuestras plataformas se han volcado 100% a lo digital hemos ayudado a que las empresas particularmente las pequeñas y medianas adopten estas plataformas ya no solamente como estrategia sino como modelo de negocio y el resultado viene siendo bastante auspicioso pero adicionalmente también nos ha permitido difundir todos los programas de ayuda económica que ha lanzado el gobierno del Perú que ha sido uno de los programas de ayuda económica más importantes a nivel de la región de cara a poder mantener a flote la economía peruana y estamos convencidos no solamente lo decimos nosotros como en Perú no solo sino el sector empresarial que estos van a dar sus resultados progresivamente y de hecho el sector comercio exterior es el que ya está comenzando a dinamizar sus operaciones y tenemos y tenemos por ejemplo el día de hoy una nota positiva que la ocupación hotelera en Perú está en ascenso y eso es algo a nivel de la región y eso es algo que a nosotros nos entusiasma mucho es una temporada muy dura que la estamos pasando en Perú imagino que en todos los países del mundo estamos en la misma coyuntura pero estamos también con la convicción de que la vamos a superar en un trabajo con visión común a nivel de Perú y con nuestros países hermanos ¿no? ¡Ay, Juan! Y a ver Luis tenía una pregunta pero si querés o sea seguí vos porque o sea así la la termino de formular para para hacérsela si querés Giovanni Claro que sí y un poco también quería preguntarte sobre cómo ven además el cuando hablamos son tres áreas las que cubre PROM Perú lo que son las exportaciones la promoción de la inversión hacia el país y además el turismo y entonces en lo que es el turismo ¿cómo ven que se va a reponer el turismo en el Perú o cómo se están preparando para para esta nueva las nuevas tendencias en el turismo hay muchos que piensan que luego que pase todo esto la gente va a salir más a viajar a buscar nuevas experiencias ¿cómo lo están viendo ustedes desde la agencia? Interesante pregunta hace poco nuestra ministra de Comercio Exterior y Turismo la señora Rocío Barrios dio que los lineamientos de este trabajo en turismo tenemos dos focos ¿no? el turismo interno que es el que va a entrar adelante en los próximos meses y el turismo receptivo ¿no? traer turistas del exterior hacia el Perú en este último aspecto para todos para el turismo de Estados Unidos de la Argentina en el mundo en general va a ser un trabajo coordinado entre los países ¿no? para poder hacer la reapertura de las fronteras y promover los vuelos internacionales en el caso del turismo interno nosotros hemos hecho estudios en los últimos meses y hemos identificado que el turismo de corporativo ¿no? mucha de la de la oferta exportable y de la oferta turística está fuera de Lima entonces van a haber desarrollos y nuestros planes de promoción están orientados a que se desarrolle un turismo de corta distancia ¿no? pero para que el turismo de corta distancia se dé estamos trabajando en las condiciones de bioseguridad de los destinos turísticos y dos en la educación de los turistas en el Perú a nivel doméstico para que puedan exigir esas condiciones de bioseguridad a estos destinos turísticos ahí tiene que ser una relación de ida y vuelta para que tanto la oferta turística como la demanda que son los turistas principalmente corporativos y millennials hagan un match y que ellos vayan creando esta cultura de un turismo seguro un turismo responsable y en el caso del turismo receptivo a nivel internacional hemos identificado en trabajos con la Organización Mundial de Turismo y el World Travel Tourism Council que los millennials que son el 30% los millennials y la generación cierta que son el 30% de la población mundial son los que van a salir a retomar este turismo pero ¿qué pasa ahí? bien interesante comentaba hace un poco el legado milenario que tiene nuestro país y estos turistas millennials y generación Z van a buscar estos destinos donde encuentren una responsabilidad un propósito entonces por ejemplo entre visitar un lugar donde ya las condiciones de bienestar de las poblaciones están dadas no va a ser tan atractivo como ir a ayudar a un país como los nuestros como en la Argentina como en Perú como en Bolivia como en Ecuador como en Colombia como en Chile donde además de ayudar a las economías de nuestros países van a encontrar también una motivación de responsabilidad con culturas vivas con la protección de los recursos naturales que existen en nuestros países ayudarnos con el turismo con esos ingresos a poder reactivar las economías y esto es algo que hemos visto a través de los estudios que hemos desarrollado y el móvil para nosotros va a ser la gastronomía ustedes saben que en los últimos 20 años la gastronomía peruana ha ganado mucho espacio hoy día somos la quinta gastronomía a nivel mundial hace 8 años somos el mejor destino culinario de esta parte del mundo y lo asumimos con mucha responsabilidad lo asumimos como un enfoque de hermandad entre todos los países para poder hacer de esta parte del mundo de la región un atractivo que pueda también ayudar a este sector que es muy intenso en mano de obra en capital humano en la gastronomía en Perú es parte de nuestra identidad están mezclados los superfoods están mezclados los conocimientos tradicionales de las cocinas regionales en Perú están también la profesionalización del sector entonces hay mucha riqueza alrededor del tema gastronómico y la gastronomía en nuestro país ha motivado que hoy día tengamos cerca de 5 mil restaurantes en el planeta las principales gastronomías del mundo están con 80 mil a 120 mil restaurantes en el planeta tenemos un espacio enorme para usarlo como una locomotora pero creemos que esto va a ser un móvil muy importantísimo dentro de nuestra estrategia de turismo receptivo Luis ahora ahora o sea ahí la formulé y la pregunta justamente mira me diste el pie justamente porque va por ese lado te iba a preguntar anteriormente pero la verdad que mejor que estuviste hablando sobre la si ustedes ya tienen alguna denominación de origen en el tema de la gastronomía peruana como diferentes países lo tienen como Francia así como se hizo con el pisco por ejemplo bueno exactamente con el tema del pisco con el tema bueno o sea el ceviche ustedes tienen ya una denominación de origen donde además bueno de exportar el producto o sea también exportan o sea la denominación de origen de cualquier país que quiera implementar el pisco peruano bueno el pisco peruano tiene o sea este tipo de protocolos a seguir como el roquefort en Francia que tiene su protocolo su denominación de origen y aquí en América Latina o en cualquier parte del mundo se lo denomina queso azul así es no leonel excelente como gastronomía nosotros ya tenemos los reconocimientos internacionales a nivel de la organización de estados americanos y de otros foros mundiales nosotros a nivel de los ingredientes tenemos también denominaciones de origen que son muy potentes lo mencionabas tú el caso del pisco nuestro pisco tiene una denominación de origen reconocida por 70 países a nivel mundial es una bebida de bandera sinónimo de peruanidad pero también lo tenemos en el cacao lo tenemos en la maca que es un producto extraordinario para llenarnos todos de energía y para seguir adelante y superar esta emergencia sanitaria mundial tenemos muchos otros productos y de hecho tanto así que el próximo año estamos buscando traer la convención mundial de indicaciones geográficas para Perú esto es parte de una estrategia de poder afianzar este legado milenario que tiene Perú a través de su gastronomía y proyectarlo hacia futuro generando también oportunidades para que otras bebidas espirituosas otros productos del Perú sigan obteniendo estas denominaciones de origen ustedes saben por ejemplo Perú es el lugar de origen de la papa tenemos más de tres mil variedades en el año dos mil diecinueve se llevó a caso un congreso mundial de la papa en la china y el Perú tuvo un rol muy activo pero nuevamente nuestra visión no es una visión solo de país sino de integración porque tiene que irle bien a todos los países para que entre todos nosotros podamos cooperar y contribuir a que los beneficios de nuestros crecimientos de las economías sean reales para los ciudadanos de a pie y te hago una breve pregunta porque obviamente Perú además de su gastronomía también es muy conocido como creo que vos lo tocaste anteriormente el tema el algodón peruano es uno de los mejores del mundo ¿cómo está el sector? ¿cómo están ustedes desde ProPerú le están dando impulsivo? o sea ¿cómo está el sector de las pequeñas empresas con todo el tema este del algodón peruano? porque de hecho en la Argentina hay muchas empresas que importan ese algodón peruano o importan la prenda confeccionada con algodón peruano sí Leonel es un sector prioritario de la canasta exportadora peruana el algodón Pima es uno de los más finos en el mundo hoy día ha generado una industria de exportación de cerca de 1200 millones de dólares y estamos en estos momentos en un proceso de innovación disruptiva con las empresas de este sector estamos trabajando un nuevo plan de internacionalización incorporando nuevos hilados hilados inteligentes nuevas mezclas estamos entrando a una descremación del mercado principalmente americano que es el fuerte para nosotros por que llegamos más rápido que el Asia tenemos un posicionamiento ya ganado a nivel internacional y a partir del último trimestre del año estamos nosotros relanzando nuestra marca de Perú textiles que va a ser una estrategia paraguas para este relacionamiento del sector pero este es un sector muy potente en pequeñas y menos empresas déjame dar un paréntesis ahí que también es clave destacar que Perú tiene un convenio de libre comercio con los Estados Unidos y ahí lo que gana mucho terreno a países como Argentina que no lo tiene Bolivia Paraguay bueno o sea diferentes tipos de países creo que ahí son bastante competitivos y supieron lograr lo que muchos bueno o sea lo que tendríamos que lograr los otros países tener acuerdos de libre comercio con grandes potencias y bueno justamente poder penetrar con los productos latinoamericanos no sé si estás de acuerdo lo has dicho lo has dicho muy bien dentro de de la de la política de comercial del Perú esta política comercial se ha convertido en una política de Estado en Perú es una política de Estado tenemos más de 20 años en este proceso de integrarnos al mundo tenemos acuerdos de libre comercio con más de 55 países en el planeta tenemos un acceso preferencial buenísimo y que nos ha permitido como tú bien decías poder aprovechar oportunidades de mercado pero creemos que podemos hacer más y en ese hacer más por ejemplo Perú ha liderado la constitución de la Alianza del Pacífico hace algunos años este es un proceso de integración profundo donde estamos Chile Colombia México y el Perú que combinados sus PBI somos la octava economía del planeta definitivamente México es un tractor espectacular para esto pero este espacio de integración donde hace algún tiempo hemos incorporado a la Argentina como país observador es un espacio que alberga temas muy potentes como por ejemplo el comercio la inversión la simplificación de los trámites la homologación de la circulación de bienes y de personas entonces esta política comercial de apertura al mundo nos ha servido también para evolucionar y liderar procesos como la Alianza del Pacífico o el CP TPP que es el acuerdo comercial hoy día más grande del planeta exacto la verdad que con el tema de todos los trámites a ver de exportación los tienen prácticamente digitalizados o están en vías de cómo está Perú en ese sentido para una pequeña empresa que se quiere lanzar a exportar yo tengo vamos a suponer que produzco no sé gastronomía no sé o sea pisco o algodón peruano y hago suéter con algodón peruano lo quiero exportar a ver Luis tengo facilidades para poder empezar a vender mis productos en los Estados Unidos los trámites son sencillos se pueden hacer vía por internet o todavía o va en vía de digitalización hoy día el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha digitalizado el 100% de los trámites de Comercio Exterior tenemos una ventanilla única de Comercio Exterior de punta que ha sido apoyada por la cooperación internacional y países como Corea del Sur que han sido líderes en el desarrollo de estas plataformas de trámites virtuales y hoy día tenemos una ley que ha sacado el gobierno para apuntalar el 100% de la digitalización de los trámites de comercio como tú me preguntabas hoy día una pequeña empresa que quiere exportar un producto de algodón o nuestro pisco simplemente entra a la página de la ventanilla única de Comercio Exterior buce hace sus trámites obtiene sus documentos por esa vía y luego viene el proceso logístico ahí ha sido muy importante esto como tú bien apuntas porque ahora estamos en una fase de incentivar a que las empresas hagan mucho comercio electrónico tenemos un programa muy agresivo de comercio electrónico en varios países del mundo que les estamos incorporando también el aspecto logístico porque comercio electrónico no existe si no hay logística entonces ahí también estamos muy fuerte trabajando con el sector empresarial y otras entidades públicas en el Perú y aprovechando los apueros comerciales que tenemos con nuestros países hermanos perfecto muchas gracias gracias Luis por darnos toda esta información tanta importancia para todos los que estén interesados en los productos peruanos tanto para los que quieren importar o invertir en el Perú para traer muchos sacarle provecho a lo que tiene el Perú para ofrecer a toda la economía muchas gracias Luis Luis Torres Paz presidente ejecutivo de PROM Perú hasta la próxima esperamos tenerte pronto muchas gracias muchas gracias éxitos gracias gracias muy amable bueno Giovanni creo que nada lo dijo todo política de estado viene hace vienen machacando y machacando y machacando más allá de los años de gobierno de los colores políticos creo que eso es lo que es un modelo a seguir que bueno los países tienen que como lo venimos diciendo siempre para salir de esta crisis económica y bueno obviamente y esta pandemia tenemos que abrirnos al mundo hacer alianzas creo que como o sea de esto salimos todos juntos ¿no es así? un poco un poco y no es que sea peruano como dicen pero muchos países de la región también deberían de seguir un poco el camino al Perú en ese sentido un poco a la apertura económica darle la oportunidad a empresas dentro de nuestros países de poder competir en el mundo exportando como decía Luis y como decía también José José Mendibura la importancia de incentivar la inversión para exportar productos con valor agregado claro obviamente sí además hay un potencial grandísimo ahí te quería hacer un punto un punto que hay un punto de inflexión que bueno justamente Perú Colombia Colombia también es impresionante la tuvimos a la vicepresidenta de Colombia Juliana y también nos contaba todo lo que hacía Colombia y las políticas que ellos tienen yo creo que creo que eso está bueno a contagiar o sea a los países latinoamericanos que están o sea más que nada los más cerrados o sea como que de estas salimos juntos o sea hay que abrirnos y empezar a hacer alianzas e innovar e innovar porque vemos por ejemplo acá en los Estados Unidos ya te digo los últimos 15 años he visto un crecimiento exponencial de los productos peruanos aquí y la oferta de productos peruanos acá en el área y y vemos productos que también son muy tradicionales vemos enlatados vemos pero no se ven tantos productos innovadores que se ven directamente del Perú y con innovador me refiero a un ejemplo claro justo el día el día de ayer mientras estaba manejando paré en un supermercado y encontré una bebida y como mencionaba como mencionaba Luis la maca tiene tiene justamente lo que lo que tú decías el denominación de origen pero este producto que traía era un café helado un café embotellado lo que le llaman moca porque lleva chocolate pero además llevaba maca claro energizante claro exacto entonces era este o sea si te dabas cuenta el producto no venía del Perú ni mencionaba el Perú en ninguna parte del producto entonces ¿qué nos dice eso? mucho la maca se está importando en crudo aquí para procesarse como materia prima como materia prima para procesar exactamente cuando se está teniendo una oportunidad en el Perú para desarrollar una bebida así innovadora que sea materia de exportación igual Giovanni vos por lo que contás siempre en el área metropolitana de Washington y en el estado de Washington hay muchos muchos productos peruanos pero comestibles o sea bien de alimentos pero ¿cómo está el tema ahí en Washington DC o bueno Nueva York o en diferentes estados de los Estados Unidos y ciudades con el tema de los productos o sea prendas o sea Perú bien lo dijo Luis es un alto oh sí por supuesto sí hay sí sí existen muchas muchas marcas nuevas marcas locales es más marcas locales de aquí como por ejemplo Peruvian Connection que es una tienda de DC muy grande productos de primera calidad de lujo vestimenta de lujo especialmente pero pero este muy buena calidad y te hago una pregunta Giovanni ¿importan el algodón y lo fabrican en los Estados Unidos? no todo todo es producido allá en el Perú no importan para venderlo aquí en sus tiendas ¿no? por supuesto también lo venden en línea bueno eso es lo que siempre tratamos de los miércoles generalmente siempre tenemos invitados con el tema de economía naranja siempre o sea es importante incentivarlos que de cualquier parte de América y del mundo que puedan exportar productos con valor agregado exacto y el diseño es uno de esos porque al vender un diseño propio eso es algo único nadie más se lo puede quitar es algo que es tuyo tiene propiedad intelectual exactamente ¿no? así que bueno bueno Giovanni nada llegamos al final de este programa recontra salió volando y bueno tuvimos algunos algunos incidentes pero salimos airosos al final exactamente menos mal pero bueno eso también es una de las cosas de hacerlo en vivo y bueno hoy en día también creo que este COVID deja expuesto también las conexiones como venimos diciendo de todo América Latina y de América también de los Estados Unidos porque por más que Estados Unidos sea el grande de la innovación y demás también puede fallar como todo así es cuando todo está cuando es en vivo nunca se sabe qué sorpresas te puede dar la vida ¿no? pero bueno muchas gracias Lionel por acompañarnos una vez más como todos los todos los días desde Buenos Aires acá Washington nos mandamos un saludo a todos y no se olviden déjenos sus mensajes sus comentarios para conocer un poco qué les parece y poder responder a todas sus preguntas además y nos reencontramos el miércoles 7pm hora Washington DC bueno 20 horas en Buenos Aires 6pm Perú Colombia y bueno y así con los demás países así que que tengan un excelente fin de semana y bueno nos despedimos hasta el miércoles así es hasta la próxima y buenas noches y recuerde que para más noticias de negocios visite delfinoconegocios.com y síganos en nuestras redes sociales hasta la próxima